El motivo de esta visita es para informarles la plática que se tuvo con el director de planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y hacer el planteamiento de la entrega del inmueble, donde ya se ha hecho el planteamiento, ya tenemos cerca de un año, ocho meses que se le hizo el planteamiento del señor gobernador, la solicitud de los productores, haciéndole la petición del inmueble en el que estamos ahorita y en el que ha estado trabajando en la gestión el doctor Humberto Flores para los productores de esta región, especialmente el área de la región del Mante. ¿Ya lo tienen como dato o se los van a proporcionar? Estamos teniendo la proyección, ya se tiene la proyección financiera, ya se tiene el plan de negocios, esta última plática que se obtuvo fue donde se hace un acercamiento que se está haciendo al inmueble en atención a la secretaria Mónica González, en donde el inmueble se está deteriorando, se está pues completamente, se está sufriendo robos y es solamente para hacer limpieza, donde ellos nos autorizaron verbalmente, donde ya estamos, este, ver que el inmueble no se siga deteriorando ni entre cualquier persona para poder estar, este, y pidiendo el apoyo del municipio, él pidió el apoyo del municipio, donde ya el doctor Humberto Flores, el presidente, está enterado, está, él está con toda la disponibilidad de poder ayudar a que este inmueble, este, tenga seguridad. Bueno, la meta final es, este, el acopio del centro, convertirlo en un centro de acopio. Así es, la meta final es que la región, los productores y de producciones primarias y hacer una parte de transformación, pero primeramente hacer un acopio en donde tengamos un centro, en donde se regionalice, ya sea con, con este, con refrigeración, con un área, un espacio determinado, limpio, que puedan hacer una selección primaria o embolsar productos que directamente se pudieran vender a, 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 a la comunidad como abasto de aquí en menor o como mayor a los centrales de abasto. ¿Con cuántos productos son los que más o menos en esta región se, se comercializan, se producen? En esta región hemos hecho, eh, contabilizaciones, este, sondeos, eh, 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 encuestas a los mismos productores y ha arrojado números de aproximadamente 110 productos que agropecuarios dentro de ellos hay. ¿En qué tanto barca esta región, la, esa, esa, la que contempla esa cantidad de productos, hasta dónde estaríamos hablando? Estamos hablando de lo que es la región del Mante que comprende el área, el área de aquí de, de Nuevo Morelos, Morelos, la región de la, de la, de la, de González, que es, este, parte de, de, de la temporalera, está, pues, algo en, en, en González y algo de riego aquí mismo también llega hasta Magistacín, en el caso de Jico, en el caso de, de Gómez Farías, o Campo y, pues, parte de Yera, donde la Secretaría de Economía ha manifestado dentro del equipo, del equipo territorial y la universidad. Ha desarrollado un, un proyecto en el que se ha, eh, manifestado donde esta región es agroproductora, es agroindustrial. ¿Entra dentro del plan estratégico? Entra dentro del plan estratégico, el señor gobernador ha manifestado dentro de sus ocho grandes regiones. Bueno, ¿pero cuándo tendremos ya resultados por aquí? Bueno, creemos que, pues, ya, ya con la gestión que ha hecho el presidente Humberto y, y los diálogos que, posteriormente, en esta semana, que entra o dos semanas se tengan, creemos y la solicitud de que aquí los, los, este, los productores tengan la petición de, de los mismos productores hacerse la, al doctor y que, a su vez, este, en la gestión les pueda ayudar o nos pueda ayudar en, en, en este, en este trámite. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.